Oye, 2021 y retomando las canchas, las vueltas y esta es una maldita maqueta DJ, beso, chanjaro, te lo voy a hacer Yo la van a escuchar cuando esté bien y solo la maqueta Somos monstruos del mundo, nunca he quedado segundo Sonido como estruendo, bendecido mi rumbo Siempre compro o no vendo, el cerebro te fundo De la calle profundo, conocido del fondo Casi nunca te entiendo, pero te amé en un segundo Cuando todo está lindo, la vida de un vagabundo Así soy, seguiré siendo, tengo la izquierda de un zurdo Ahora que me recuerdo, nada de esto fue absurdo Claro que falta un perno, amante de lo nocturno Seguro voy al infierno, por comer eso crudo Pasábamos en invierno, buenos aires bien curdo Marihuanero eterno, te gané el primer turno Cuando he estado perdiendo, de ejemplo solo el Edmundo De lo que paso diciendo, se cumple por lo suertudo Saben que no me rindo, deben mandarme al marrudo Prender fuego en redondo, las rimas tengo de escudo Rapiaré duro, hasta quedarme mudo Que nunca digan no pudo, tus letras son de menudo A otro cógele de escujudo Hace frío, y que raro que sudo Solo con Kimbo Ericua, a mi me encanta el saludo La lealtad y amistad, eso es como un nudo Saben que soy bien sabido, crecí con el José Eduardo Por eso ando crecido, siempre vivo reservado Nadie me ha vencido, a poco soy afiliado Lo que he merecido, fácil he aceptado Como vivo resentido, todo me he perdonado Todo, 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 todo me he perdonado Oye miga, esto es DJ, DJ Russo en acción Con Changaro acá, dando cátedra de hip hop Nosotros tenemos saludos para poca gente Porque somos poca gente Yeah Chau, chau, chau Chau, chau 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 Gracias.